Estamos grabando y tenemos aquí al amigo Borja, Rubén, Ismael y todo eso, preparado para saltar. Ya sabes lo que tienes que hacer, dejar los pies quietos, las manos ahí van perfectas, las alargas un poco y te dejas caer, ¿vale? Intenta mirar hacia la cámara, sonríe ahora. Es que esta cámara detecta las sonrisas y te toma una foto. La sonrisa es falsa, se ha detectado. ¿Todo está ok? ¡Vamos allá! ¡Tres, dos, uno, Borja! ¡Del acto del nivel! ¡Olé! ¡Postura, la postura! ¡Pues un 300% en nuestros usos!